¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy y yo creciendo voy, exploro todo, soy Caillou. Hay mucho que hacer, mucho por conocer, ven te invito, soy Caillou. Mi mundo gira, igual nunca es, con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer, cuando me siento bien, yo me divierto, soy Caillou. Caillou, Caillou, soy Caillou. ¡Soy yo! Hoy presentamos el zoológico. Caillou estaba emocionado porque iría al zoológico con sus amigos. Papi, papi, voy a ver a los simios, papi, y a los leones. ¡Oh no! ¡Mírala ahora! Lio y Clementín llegarán en cualquier momento. Lo mejor es que estemos listos. Ya. Ahora, ¿estás seguro de que no quieres ir al baño? No estoy muy seguro. No iremos al zoológico. De verdad, lo siento. Pero Billy tiene un dolor de muela, así quería ver si podía dejar a Clementín y a Leo contigo mientras lo llevo al dentista. Claro, no hay problema. ¿Usted nos llevará al zoológico? Lo siento, linda, pero no puedo. Tengo mucho trabajo que hacer, y también el papá de Caillou. Caillou, Leo y Clementín estaban muy tristes porque no irían al zoológico. Lamento que no puedan ir al zoológico hoy, pero podrán ir algún otro día. ¿Por qué no salen a jugar al jardín? Estamos aburridos. Bueno, si no van a jugar, pueden ayudarme con la ropa. ¡Miren esto! ¡Soy una cebra! Y además, eres una cebra muy hermosa. Clementín es una cebra. Clementín es una cebra. ¡Cebra, cebra! Clementín es una cebra. Clementín es una cebra. Oigan, tal vez no tengan que ir al zoológico. Aquí también encontrarán animales salvajes. Ahora, me pregunto qué clase de animal será Lio. ¡Soy un oso feroz! ¿Y qué hay de mí, mami? ¿Qué animal puedo ser? Solo hay calcetas. Pues, no estoy muy segura. Veamos si podemos pensar en algo. Ya reparé la secadora. ¿Qué te pasa, Caillou? Quiero ser un animal como Lio y como Clementín. ¡Qué gran problema! A ver si podemos resolverlo. Clementín es una cebra. Y Leo es un osito. ¡Oso! ¡Oso! ¿Qué animal puedo ser yo? ¡Tortuga! ¡Tortuga! No es una mala idea. ¿Te gustaría ser tortuga? ¡Sí, claro! Muy bien. Necesitas un caparazón. ¡Ahí está! Caillou pensó que el canasto de la ropa sería perfecto para el caparazón. ¡Miren! ¡Soy una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Guau! 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 Hoy presentamos la búsqueda de tesoros. ¡Mami! ¡Espera! ¿Qué pasa, hijo? ¡Ayúdame con esto! Caillou tenía materiales nuevos y quería que mamá lo ayudara a hacer algo con ellos. No tengo tiempo por ahora. Julie te ayudará más tarde. Es que quiero que tú me ayudes ahora. No estaba contento. No le gustaba cuando mamá no tenía tiempo para él. Ya estoy listo. ¿Ya llegó Julie? ¡Yo quiero que mami me ayude! Mami y papi tienen que salir. Mamá no tiene tiempo para jugar. Tranquilo. No tardaremos. Además, te divertirás mucho con Julie. Hola a todos. Hola, Julie. Adelante. Entra. Hola, Rosie. Oh, hola, Caillou. ¿Algo anda mal? Caillou no quiso decirle nada a Julie. Pero Julie supo inmediatamente lo que le pasaba. A ver, ¿qué tienes ahí? Quiero hacer algo, pero quiero que mi mami me ayude. Te ayudaré si quieres. Pero también traje un juego fabuloso para que lo juguemos juntos. ¿Un juego? ¿Dónde? Aquí está. ¿Dónde está? Justo aquí. Es todo lo que necesitamos para nuestra gran búsqueda del tesoro. ¿Y qué es eso? Para buscar el tesoro tienes una lista de cosas que tienes que encontrar. ¿Qué lista? Al parecer, te divertirás mucho, Caillou. Hasta luego, niños. Pues, aquí dice que lo primero que tenemos que encontrar es una pluma. Estoy ansiosa por comenzar. ¿Tú no? Si queremos encontrar todos los tesoros, tenemos que estar listos para pensar un poco. Caillou no entendía lo que Julie quería decir. Todavía no sabía lo que era buscar un tesoro. Por ejemplo, ¿cuál creen que sería el mejor lugar para encontrar una pluma? No lo sé. ¿De dónde salen las plumas? ¿Lo recuerdas? De los pájaros. Exactamente, Caillou. Y en el parque viven muchos pájaros, ¿no es así? Mira, Julie. Sí, ya los vi. Ahora, si hay pájaros allá arriba, es muy probable que haya plumas aquí abajo. Encontré una, encontré una pluma. Bien hecho, Caillou. Vamos a meter todos nuestros tesoros aquí, ¿de acuerdo? Estaba divirtiéndose mucho. Estaba ansioso por saber cuál era el siguiente tesoro en la lista. Dice una bellota. ¿Dónde encontrarías una bellota, Caillou? Te daré una pista. Las bellotas vienen de los robles. Los robles tienen hojas como esta. Yo también. Mira, Julie. Bien hecho. Así se hace, Caillou. ¿Ves? Te dije que les encantaría este juego. Yo encontré todo y Rosie no encontró nada. Pero no sabemos lo que podría encontrar. Ahora, ¿qué sigue en la lista? Algo púrpura. Caillou buscó por todo el parque. Pero no encontraba nada que fuese púrpura. Hasta que finalmente... Mira, Julie. Algo color púrpura. Sí, es una pala púrpura. Pero creo que le pertenece a alguien más. No podemos llevarla con nosotros. ¡Púrpura! ¡Excelente, Caillou! Y gracias por ayudar, Rosie. Nuestro siguiente tesoro es un broche. Eso quiere decir que es tiempo de volver a casa. ¡Un broche! ¡Un broche! ¡Oye! Lo tenías en el cabello. Muy bien, Caillou. Supongo que esa es una forma de encontrar algo de la lista. Pero el siguiente tesoro es una tapa de botella. Y no te molestes en buscarla en mi cabello porque no la encontrarás jamás. Está bien, Julie. Pensemos. ¿Dónde puede haber una tapa de botella? ¡Ya la encontré! ¡Perfecto, Caillou! Según mi lista, solo nos falta una cosa por buscar. ¡Un cascabel! ¿Y qué hay que hacer? Pensar. Caillou escuchaba un cascabel, pero no lo veía. Y empezó a pensar que el ruido venía de arriba. Caillou siguió el sonido del cascabel hasta la habitación de Rosie. ¡El cascabel! ¡Lo necesito, Rosie! Caillou, ¿por qué no le dices a Rosie que necesitas el cascabel de su osito? Rosie, ¿me prestas tu cascabel para nuestra búsqueda de tesoros? ¡Horra, los dos encontraron los tesoros en la lista! ¡Horra, lo hicimos! Estaba ansioso por contarle a mamá y a papá lo que había hecho esta tarde con Rosie y con Julie. ¿Sabes? Sería fabuloso buscar una forma de mostrarle a tu papá y a tu mamá todas las cosas que encontramos. Caillou pensó un poco y pronto se le ocurrió una idea. ¡Qué buena idea! Rosie y yo te ayudaremos. ¡Hola, Julie! ¡Hola, Caillou y Rosie! ¿Se divirtieron buscando tesoros? ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué bien, Caillou! Parece que buscaste tesoros e hiciste algo con tus cosas. ¿No te alegra que Julie haya venido a jugar? ¡Quiero que venga todos los días, mami! ¿Puedes traer un juego nuevo la próxima vez, Julie? ¡Claro que sí, Caillou! ¡Me encanta jugar contigo y con Rosie! Hoy presentamos... Demasiados cocineros Caillou estaba esperando a su niñera, Julie. Le encantaba que Julie lo visitara. ¿Todavía no llega Julie, Caillou? Ella nunca había llegado tarde. Bueno, dejé varios mensajes, pero no he podido encontrar otra niñera. Lo siento mucho, pero parece que no podremos ir a la boda. ¡Hola, señor Hinkle! Le simpatizaba mucho el señor Hinkle y de pronto se le ocurrió que el señor Hinkle sería un excelente niñero. ¿Quieres ser mi niñero, señor Hinkle? ¿Yo? ¿Ser tu niñero? ¿En serio? Mamá, papá, el señor Hinkle va a ser mi niñero. ¡Caillou! Lo siento, señor Hinkle. De verdad no quise que Caillou... No se disculpe. Sería un placer. ¡Más rápido, caballito! ¡Más rápido! ¿Quieren algo de comer, niños? ¿Puede hornear un pastel, señor Hinkle? La última vez que Caillou fue a visitar al señor Hinkle, estaba horneando un pastel. Y Caillou quería que el señor Hinkle horneara otro de sus deliciosos pasteles. ¿En verdad te gustó mi pastel? ¿Es en serio, Caillou? Pero ya que no estoy en mi cocina, vas a tener que ayudarme, ¿está bien? Puede usar el mandil de mamá para no ensuciarse. Necesito tres huevos. ¿Puedes traérmelos, Caillou? Necesito mantequilla. Muy bien. ¿Sabes dónde guarda tu mamá todas sus ollas? ¡Yo abriré! ¡Señora Martin! Hola, Caillou. Tu mamá me dijo que necesitaba que alguien te cuidara. El señor Hinkle y yo estamos haciendo un pastel. Hola, señor Hinkle. Me encantaría ayudar. ¿Qué puedo hacer? ¡Excelente, Caillou! Ahora agregaremos el ingrediente más importante. ¡El chocolate! Hola, Caillou. Lamento mucho llegar tarde. Uy, parece que ahora tienes tres niñeros. Hola, Yuli. ¿Vienes a reemplazarnos? Es momento de despedirnos, Caillou. Pero todavía no pueden irse. Tienen que quedarse a comer pastel. Estaba orgulloso porque había ayudado a hacer el pastel. Y estaba muy contento porque lo iba a compartir con mucha gente. ¡Está delicioso, Caillou! El señor Hinkle y la señora Martin me ayudaron, pero fue mi idea. Aresi, que a Rosie también le gustó. Hola, ya llegamos. ¡Ah, vaya! ¡Hola a todos! Regresamos pronto pensando que el señor Hinkle necesitaría ayuda. ¡Hicimos una fiesta! Ya me di cuenta. ¿Y tiene pastel? Mira lo que trajimos. Mmm, gracias, mami. Pero nuestro sabe mucho mejor. Hoy presentamos la cosecha de fresas. ¡Rápido, Caillou! Es hora de irnos. ¡Sí! ¿Ya llegaron? Ya no tardan. Mira, empaqué tus cosas. Caillou estaba muy emocionado. Hoy recogería fresas con la familia de Clementín. ¡Hola, Caillou! ¿Listo para el gran día? ¡Rápido, Caillou! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! ¡Papi! Caillou no estaba listo para irse. Primero tenía que hacer algo. Casi olvido a mi osito Teddy. ¿Ya estás listo? ¡Que te diviertas mucho! ¡Papá! ¿Puedes venir con nosotros? Esta vez no. Eres el invitado especial de Clementín. Volveremos antes de la cena. Clementín y Billy se divertían jugando juntos. Y Caillou sentía que lo estaban dejando fuera. Hijos, ¿por qué no juegan algo con Caillou? ¡Ya sé! ¡Juguemos al auto amarillo! ¿Cómo juegan eso? Es fácil. El primero en ver un auto amarillo tiene que gritarlo. Parecía un juego divertido. Caillou miró por la ventana y buscó por todas partes. ¡Auto amarillo! Ahora juguemos auto rojo. ¡Vi uno, vi uno! ¡Vi un auto rojo! ¡Gané! Y yo veo una fresa roja allá. ¡Miren! ¡Guau! Parece que ya llegamos, niños. Caillou jamás había visitado un campo de fresas. Era igual a todos los campos. No veía ninguna fresa todavía. Creo que lo mejor será dejar al osito Teddy en el auto. ¿Por qué? Siempre llevo a mi osito Teddy. Teddy estará bien aquí. Te estará esperando. Además, necesitarás las dos manos para cargar tu canasta. Niños, espérenme aquí mientras voy por unas canastas. Ahora vuelvo. Está bien. Hay que correr. El primero en llegar a la fila gana. ¡Rápido, Caillou! No sabía si estaba permitido, pues la mamá de Clementín les había dicho que no se movieran. Pero no quería que lo sacaran del juego. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Au! ¿Te hiciste daño? ¡Ay no, Caillou! ¡Mira tu rodilla! ¡Está sangrando! ¡Mami! A Caillou no le dolía. Pero cuando vio su rodilla roja, quería a su mami. ¡Ay no! ¿Qué te pasó? Déjame ver, hijo. Les pedí que no se movieran. Vejamos. ¡Oye, un momento! ¡Mira, Caillou! ¡No estás sangrando! ¿Te encuentras bien? Cuando Caillou se dio cuenta de que no era sangre, empezó a sentirse mucho mejor. No se había lastimado. Mira, caíste sobre una planta de fresas. ¿Dónde? ¿Lo ves? Se recogen así. Y solo se recogen las rojas, no las verdes porque no están listas. Bueno, vamos a empezar. Tomen. Necesitan una canasta. Yo llenaré mi canasta primero. ¿Ah, sí? Apuesto a que yo encontraré la fresa más grande de todas. Caillou estaba muy emocionado con las fresas. Le encantaba buscar las rojas que se escondían debajo de las hojas. Se veían tan deliciosas. ¡Mmm, qué rica! Una para papi. Una para mami. Una para mí. Otra para Rosie. Una para mí. Una para Teddy. Y así, Caillou recogió y recogió muchas fresas. Pero su canasta no se llenaba muy rápido porque no dejaba de comérselas. Vengan, niños. Descansemos un poco para almorzar. Mira, la mía está llena. ¡Ja! Yo terminé primero. ¡Sí! Está bien, pero ¿encontraste la fresa más grande de todas? Esta es grande. ¿Cuántas recogiste tú, Caillou? Eh, eh, yo todavía no termino. Yo fui el que ganó. ¿Y saben por qué? Porque encontré la más grande de todas. ¡Déjame ver, Billy! ¡Wow! Billy, ¿sacaste una manzana de la canasta del almuerzo? ¿Una manzana? ¡Hiciste trampa! ¡Ya está todo listo! ¡Vengan a comer! ¿Qué pasa, Caillou? ¿No tienes hambre? No tenía mucha hambre porque había comido muchas fresas y le dolía un poco el estómago. ¡Oh! Veo que ya comiste suficiente. Bueno, puedes comer más tarde. Pero desde ahora mete las fresas en tu canasta y no en tu estómago. ¿Está bien? ¡Ven, Caillou! El osito Teddy hará que te sientas mejor. Después de unos minutos, Caillou se sintió mucho mejor. Comió su almuerzo y estaba a punto de terminar. ¿Quieres un poco de jugo, Teddy? ¿Seguro que te sientes mejor, Caillou? Creo que deberíamos irnos. Pero Caillou quería quedarse y recoger más fresas. Quería que su canasta estuviera tan llena como la de Clementín. Pero mi canasta aún no está llena. ¡Mami! ¡Yo me quiero quedar! Está bien. Pueden recoger más fresas antes de irnos. ¡Guau! ¡Está llena! ¡Una más! ¡Ya no hay dónde poner más, Caillou! Toma, osito Teddy. Aquí hay una fresa especial para ti. Y así es como Caillou pasó su primer día recogiendo fresas. Se divirtió tanto que estaba ansioso por hacerlo de nuevo. Hoy presentamos la valija de Caillou. ¡Vrum! ¡Vrum! Voy a conducir a la montaña. ¿Ya es hora de irnos, mami? Caillou estaba emocionado porque él y su familia harían un viaje a las montañas. En cuanto termine con los platos, empacaremos. Y luego nos iremos. ¡Ah! Estas valijas estaban muy escondidas. Aquí está la tuya, hijito. Estaba contento porque tenía su propia valija. Solo los niños grandes tienen valija. Quiero empacar mi valija ahora. En cuanto más pronto empaquemos, más pronto nos iremos. No, papá. Yo puedo hacerlo. Espera. Te ayudaré a abrirla. Listo. Estaba sorprendido con el interior de la valija. Había muchos lugares para poner cosas. Estaba ansioso por empezar a empacar. ¿Hay suficientes pañales para Rosie? Oh, no. Olvidé ir a comprarlos a la tienda. Iré ahora. No tardaré mucho. Cuando vuelva, te ayudaré a empacar tus cosas. ¿Está bien? Está bien, pero date prisa. Caillou no podía irse de vacaciones sin Teddy, su osito de peluche favorito. Y sin su dinosaurio favorito. Caillou pensó que se le olvidaba algo importante. Pero, ¿por qué? Caillou, ¿podrías venir por tus cosas para nadar? No hay lugar. No sabía qué hacer. No encontraba la forma de meter todo en su valija. No, no. ¿Qué espera? ¡Cierra! Caillou hizo todo lo que pudo, pero no logró cerrar su valija. Tendría que sacar algo, pero no sabía qué sacaría de su valija. Quería llevar todas sus cosas favoritas. ¿Qué estás haciendo, hijo? Estoy empacando mi valija y no puedo cerrarla, mamá. Bueno, parece que pensaste muy bien lo que querías llevar. Y eso es muy importante. Pero empacaste demasiados juguetes. Solo nos iremos un fin de semana. Así que debes llevar lo que necesitas. ¿Qué usarás cuando salgamos a caminar en el bosque? Mamá lo ayudó a empacar todo lo que necesitaba para el viaje. Y desde luego, no olvidaron empacar una de las cosas favoritas de Caillou. ¡Mami, espera! Olvidamos al osito Teddy. ¿De verdad necesitamos todo eso? Creo que estamos llevando demasiado. Mamá dice que solo debes empacar lo necesario. Y tienes razón. Tal vez no necesitemos esto, ¿no creen? Caillou ayudó a papá a subir las valijas al auto. Y todo ocupó perfectamente. Hoy presentamos Inténtalo, inténtalo de nuevo. Caillou esperó toda la semana para ir a la playa. Y al fin, había llegado el sábado. ¡Rápido, Caillou! En cuanto termines de desayunar, podremos irnos. ¡Está bien, mami! ¡Oh, oh! Toma, papá. ¿Puedes inflar esto? ¡Ya terminé! ¡Vámonos! Entonces, ¿por qué no vas por las cosas que quieres llevar? Quiero llevar mis zapatos nuevos para correr. Está bien. Caillou, ¿seguro que quieres llevar todas esas cosas a la playa? ¡Sí, mami! ¡Puedes atarme las agujetas! ¡Hay que apurarnos! Ya no eres un niño pequeño. ¿Te gustaría aprender a atarte las agujetas? ¡Sí, mami! Ven, te mostraré. Primero pones una agujeta sobre la otra y jalas. Luego le das una vuelta. Este es el árbol. Y la otra agujeta es el conejo. ¿Un conejo? ¿En serio? ¡Seguro! Corre alrededor del árbol y se mete en el agujero. ¿Lo ves? ¡Eso es todo! Ahora inténtalo tú. Primero pones una agujeta sobre la otra. ¡Mmm! Ahora hace el árbol. Y ese es el conejo. ¿Hacia dónde corre? ¡Es muy difícil! ¿Quieres intentarlo otra vez? No quería intentarlo otra vez. Prefería ponerse los zapatos que no tenían agujetas. Era muy bueno para ponerse esos zapatos. ¡No! ¡Me gustan mis otros zapatos! Muy bien, Rosie. Vamos a la playa. ¡Listo, papi! ¿Puedes cuidar a Rosie mientras subo esto al auto? Sí, papi. ¡Mami! ¡Me duele mucho el pie! Eso es porque ya no te quedan esos zapatos. Toma, ponte los nuevos. Sabes, no importa que no hayas podido atarte los zapatos la primera vez. Lo intentarás de nuevo cuando tú quieras. Lo sé, mami. ¡La playa! ¡Sí! Al fin llegamos. Ven aquí, Rosie. Déjame ponerte protector solar. No queremos que te queme el sol. Y sigues tú, Caillou. Ah, un relajante día en la playa. ¿Qué podría ser mejor? Juguemos pelota, papi. Claro, hijo. No, espera. Quiero volar mi cometa. Es una excelente idea, Caillou. No. Mejor quiero jugar béisbol. De acuerdo. Juguemos béisbol. Me caí, papá. Sí, ya me di cuenta. ¿Estás bien? Hay que jugar. Ya sé por qué te caíste. Tus agujetas se desataron. Yo puedo atarme las agujetas. Mami me enseñó. Genial. ¿Puedes mostrarme? Claro. Este es el árbol. Y el conejo sube al árbol. Y luego dan una vuelta así. Ay, Dios. No funcionó. Ah, según recuerdo, el conejo corre alrededor del árbol y se mete a un agujero. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Caillou no recordaba cómo le había enseñado mamá a atarse las agujetas. Quería que papá las atara. Ayúdame, papi. Decidió hacer el castillo de arena más grande del mundo. Quería enseñarle a papá y a mamá que podía construir castillos enormes. Susie, construye. Y quería enseñarle a su hermanita menor todo lo que tenía que saber para hacer castillos de arena. Llenas la cubeta con arena, la golpeas y le das la vuelta. ¿Ves? Ahora inténtalo tú, Rosie. Ajá. ¡Yo lo haré! ¡No! Caillou no entendía por qué Rosie no quería su ayuda. Él quería que lo escuchara. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Está volando! Hoy parece que no hay suficiente viento. Vamos a intentarlo de nuevo más tarde. No, mami. Una vez más, por favor. Está bien. Una vez más. ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está volando! ¡Mira, mami! Eso es, Caillou. Hiciste bien al intentarlo de nuevo. Ven, Rosie. Vamos al auto. ¿Está bien? ¡Caillou! ¡Llegó la hora de irnos! ¡Ya voy, papá! ¡Oh, oh! El conejo corre alrededor del árbol. ¡Oh, oh! Caillou no viene. Iré por él. Volveré enseguida. Luego el conejo se mete a un agujero. Caillou, tenemos que volver a casa. ¡Ay, mis agujetas se desataron! ¿Por qué no me dejas atarlas y luego puedes practicar en el auto? No, papá. Yo quiero intentarlo. Entonces, déjame ayudarte. El conejo corre alrededor del árbol y se mete a un agujero. Bien, ahora jala. ¡Funcionó! ¡Me até los zapatos! Muy bien, Caillou. Sabía que lo lograrías si lo seguías intentando. Caillou se sentía muy orgulloso. Aunque no lo había hecho solo, al fin había logrado atarse las agujetas. Hoy presentamos la hoja nueva. ¿Dónde está el abuelo? Llegará pronto, hijito. Estaba ansioso por la llegada de su abuelo. El abuelo, Caillou y su papá irían hoy al bosque a caminar. ¡Ya llegó el abuelo! ¡Hola, Caillou! ¡Hola! ¿Listo para nuestra excursión? ¡Papá! ¡Tu papá llegó! ¡Hola, papá! ¿Quieres café antes de irnos? ¡Anda! No creo que haya tiempo. Parece que alguien tiene prisa porque nos vayamos. Caillou todavía no lo sabía. Pero esta sería una excursión en el bosque muy especial. ¡Date prisa, Caillou! Cuando tu papá era apenas un niño, salíamos a caminar al bosque todos los otoños, justo antes de que cayeran al suelo todas las hojas. Y después, jugábamos juntos. ¿Qué jugaban? Tu papá y yo intentábamos atrapar una hoja antes de que tocara el suelo. ¿Por qué? Es una tradición familiar, Caillou. ¿Qué es eso? Es algo que haces con tu familia durante todos los años. ¿Estás listo para intentarlo? Mira, te enseñaré. ¡Es mi turno! Le parecía muy divertido atrapar hojas. Y miró las copas de los árboles para buscar más. ¡Allá hay una, Caillou! ¡Casi lo logras! Pero no te desanimes, hijo. Intentémoslo de nuevo más adelante. Oigan, ¡se atascó mi bota! Rápido, el viento empieza a soplar. Pronto tendremos muchas hojas que atrapar. Aquí vienen. Caillou también quería atrapar una hoja. Así que hizo exactamente lo que hacían su papá y su abuelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapé una! En realidad, no había atrapado ninguna hoja. Este juego era mucho más difícil de lo que parecía. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo hacemos otra vez? Por supuesto. Tenemos que seguir intentando hasta que atrapemos la hoja perfecta. Lo intentó una y otra vez. No quería detenerse hasta atrapar una hoja. Y quería que fuera la hoja más bonita de todas. Pero estaba cansado. Y pensó que jamás atraparía una hoja hasta que... ¡Ya tengo una! ¡Atrapé una hoja antes de que tocara el suelo! Caillou había atrapado la hoja más hermosa que había visto. Estoy muy orgullosa de ti. Atrapaste tu primera hoja. Hay que ponerla en este libro. Quiero conservarla para siempre. ¿Podemos hacer lo mismo el próximo año? ¡Claro que sí! Es una tradición. ¿Lo recuerdas? Hoy presentamos... ¡Feliz Año Nuevo! Caillou y Rosie estaban desayunando una mañana. Y Rosie quería que su tigre también desayunara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, Rosie. ¡Ja, ja, ja! 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 Oye, ya que eres tan bueno alimentando a ese tigre, ¿por qué no le das su desayuno a nuestro tigre, Caillou? ¿A nuestro tigre? Sí, a Gilbert. A Caillou le encantaba alimentar a Gilbert. ¡Ven, Gilbert! Me parece que está afuera. ¡Ven, Gilbert! ¡Aquí estoy! Pero no era Gilbert. Era Ollie, el gato de Sara. Ollie, esa es la comida de Gilbert. Es la segunda vez que haces esto esta semana. ¿Puedes llevar a Ollie a casa y a ver si encuentras a Gilbert? ¡Está bien! ¿Eres tú, Gilbert? ¿Ollie? Gilbert entró a nuestra casa e intentó comer la comida de Ollie. Y vamos a llevárselos. Ollie intentó comer la comida de mi gatito. ¡No, Gilbert! ¡Ollie! ¡Caillou! Ella es mi prima, Lee Won. ¡Hola! ¡Hola! Pasará con nosotros el Año Nuevo Chino. ¿Qué? Jamás había escuchado del Año Nuevo Chino. Es el Año del Tigre. ¿Del Tigre? Este Año Nuevo se llama el Año del Tigre. Pero en realidad no hay ningún tigre. Aunque sí hay un dragón. ¿Un dragón de verdad? Sí. Vamos a verlo mañana. ¿Quieres venir con nosotros a verlo? No estaba seguro si quería ver un verdadero dragón. ¡Sí, claro! Estaba emocionado porque quería ver un dragón de verdad con Sara y Lee Won. ¿Qué es eso? Es para desearte mucha felicidad en el Año Nuevo. Y eso es para desearte una larga, larga vida. ¿Quieres ayudar a ponerlo? ¡Mamá! ¡Caillou dice que quiere ver al dragón mañana! ¿En serio? ¿Te gustaría acompañarnos al barrio chino, Caillou? ¿Y eso qué es? Es donde vive el dragón. Llamaré a tu mamá y le preguntaré si no le importa. ¿Limpiaste tu habitación, Sara? ¡Sí, mami! Tenemos que limpiar muy bien la casa para esperar el Año Nuevo. ¿Por qué? No lo sé. Tenemos que hacerlo. ¿También tienes una moneda especial del Año Nuevo? Lee Won sentía lástima por Caillou porque no había recibido una moneda de Año Nuevo. Y le preguntó a Sara si podían darle una. ¡Seguro! Jamás había visto una moneda como esas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sin Mai Cao! ¡Ay, no! ¡Parece el Año de los Dos Tigres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás emocionado porque irás al barrio chino con tus amiguitos? ¡Claro que sí, mami! Estaba emocionado porque iría con sus amigos, pero también estaba nervioso porque vería un dragón. No estaba muy seguro si debería ir. Debes tener un poco de miedo porque verás un dragón. Así que, ¿qué te parece si te leo una historia del dragón amistoso? Esa era una de sus historias favoritas. Hace mucho tiempo había un dragón amistoso que vivía en el bosque. Todos sus amigos se reunían a su alrededor. Al día siguiente fue al barrio chino con sus amigos para celebrar una comida de año nuevo muy especial. ¿Me pasas los yao, sí, por favor? ¿Quieren pasármelos de nuevo, hijos? ¿Quieren un poco más de Tangyuan? ¡Sí! ¡Allá va! ¡Deprisa, cielo! Aquí están tus yao, sí. ¡Qué inteligente, mami! Muchas gracias, hija. ¡Puedes usar tus dedos! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Significa que viene el dragón? ¡Aquí viene el dragón! ¡Aquí viene el dragón! ¡Aquí viene el dragón del año nuevo y no tenía miedo porque era un dragón muy amistoso. ¡Aquí viene el dragón del año nuevo y no tenía miedo porque era un dragón muy amistoso! ¡Feliz año nuevo! Hoy presentamos una mala palabra. ¡Guau! ¡Estúpidos pajarillos! ¡Fue genial, ¿no? Esos estúpidos pájaros no se me cruzaron esta vez. ¡Sí! ¡Estúpidos pájaros! Caillou y Lio estaban impresionados con el patinador y de verdad deseaban poder patinar como él. Me llamo Lio. Yo soy Caillou. ¿Nunca habías usado una patineta? No. Puedes usarla, pero no tardes mucho. ¡Yupi! ¡Excelente! ¡Sí! Tengo que irme. Adiós, Caillou. Adiós, Lio. Adiós. Ahí viene Clementín. Subí una patineta y me deslicé sin que nadie me ayudara, Clementín. No es cierto. Yo lo vi todo, todo. Ese niño te ayudó, Caillou. Clementín es estúpida. ¡Claro! ¡Eres muy estúpida! ¡No es cierto! Caillou y Lio estaban emocionados por lo que habían visto y hecho. No se daban cuenta de lo mucho que habían lastimado los sentimientos de Clementín. ¡Mírame, Rosie! ¡Soy el mejor! ¡Shh! ¡Danos estúpidos! ¡Estúpido! Rosie, ¿dónde aprendiste esa palabra? ¡Estúpido! Esa palabra no debe decirse, hija. ¿Hola? ¡Sí, hola! ¿Cómo estás? Ah, descuida, claro que se lo diré. Muy bien. Adiós. Caillou, Rosie está diciendo una palabra que no debe decirse. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, mami. Acaba de llamarme la mamá de Clementín y me contó lo que pasó esta tarde en el parque. Parece ser que tú y Lio fueron muy groseros con Clementín. Pero Lio y yo solo estábamos jugando, mami. Sabes que no deben jugar así. Hirieron los sentimientos de Clementín. No fue a propósito. Creo que le debes una disculpa. ¿Puedo llamar a Clementín, mami? ¡Está sonando! Clementín, soy yo, Caillou. Lamento haberte llamado, estúpida. Caillou se había disculpado con Clementín y los dos estaban muy contentos. Y casualmente se encontraron con el patinador. ¡Mira allá, el patinador! Hola, Caillou. Hola, Clementín. ¿Quieres intentarlo? ¡Bien hecho, Clementín! Hoy presentamos Caillou conoce a Robby. Caillou estaba feliz de estar en el parque en un día tan hermoso. ¡Mira, mamá! ¡Me estoy columpiando! ¡Bravo! Pronto alcanzarás las copas de los árboles. ¡Empújame! ¡A mí también! ¿Listo? Voy a jugar a la caja de arena. Está bien. Rose y yo nos quedaremos aquí. Caillou quería jugar con el niño, pero no sabía qué decirle. ¿Puedo jugar contigo? No entendía por qué el niño lo ignoraba. ¡Hola! ¡Mamá! ¡El niño se fue! ¿Por qué no vamos a ver qué pasó? ¿Está bien? Ese es un castillo enorme. ¿Hola? Mucho gusto. Ellos son Caillou y Rosie. El gusto es nuestro. Él es mi hijo, Robby. Nos acabamos de mudar al vecindario. No quiso jugar conmigo. No es eso, Caillou. Robby no se dio cuenta de que estabas atrás de él. Se sorprendió cuando le tocaste el hombro porque es sordo. ¿Qué es eso, mami? Bueno, cuando estás sordo, tus oídos no funcionan y no puedes escuchar como los demás. Es como cuando estás usando orejeras y no puedes escuchar bien. Caillou no entendía muy bien lo que querían decir. Él solo sabía que quería jugar. Voy a hacer un agujero enorme. Muy bien. Nosotros nos sentaremos aquí. ¿Me prestas tu pala? Pensó que si hablaba más fuerte, tal vez Robby lo escucharía. ¡Que si me prestas tu pala! Caillou le mostró a Robby lo que quería hacer. ¡No hagas eso! ¡Suéltala ahora! ¡Mamá! ¿Qué sucede, Caillou? El niño no me deja hacer un agujero. ¿Por qué no ayudas a Robby a construir su castillo? Estoy segura de que se divertirán más si lo hacen juntos. ¡Toma! Caillou y Robby empezaban a divertirse jugando juntos. Caillou no entendía por qué Robby movía sus dedos así. Pensó que era un juego. ¡Yupi! ¡Hola! ¡Auch! ¡Caillou! ¿Te encuentras bien? Sí, pero me caí de ese juego. Caillou no se había lastimado, pero se asustó con la caída. No te pasó nada. ¿Quieres una paleta helada? Te hará sentir mejor. ¡Claro! ¡Rosa! ¡Quiero la rosa! Una de cereza y otra de naranja, por favor. Mami, ¿qué es lo que está haciendo Robby? Creo que está diciendo que está fría. ¿Quieres cambiar? ¿Puede venir Robby a nuestra casa a jugar? Claro, si su mamá está de acuerdo. Claro que puede, Caillou. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Genial, ahí nos vemos. Fue un placer conocerte. Adiós, hijo. ¡Adiós! ¡Adiós, Robby! Mami, ¿qué estaba haciendo Robby con sus dedos? Es lenguaje de señas. Los sordos usan las manos para hablar. ¡Galleta! Debe ser Evelyn. ¡Y Robby! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Pasen! A Robby le encanta dibujar. ¿A ti te gusta dibujar, Caillou? Ese es un cohete espacial. Yo voy a ser astronauta de grande. ¡Yo quiero ese! Caillou se sintió mal por romper el crayón de Robby. Intentó unirlo de nuevo, pero no funcionó. Intentó hacer lo mismo que Robby, pero era difícil. ¡Gilbert! ¡Somos gatos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Mira! ¡Un pajarito! Caillou y Robby se divertían tanto fingiendo que eran pájaros y gatos, que no querían dejar de jugar. Niños, no queremos interrumpirlos, pero es tarde. ¡No! ¡Quiero que Robby se quede! No te preocupes, Caillou. Robby te visitará muy pronto. O la próxima vez tú puedes ir a nuestra casa. ¿Qué está diciendo? Esa es la señal de amistad. Robby dice que tú eres su amigo. Así se dice con las manos. ¡Mira, Robby! Caillou estaba feliz de haber hecho un nuevo amigo. Y estaba orgulloso de haber aprendido a decirlo de una nueva manera. Hoy presentamos la piñata. Un día, Caillou se levantó muy temprano. Caillou, a desayunar. Quería que llegara el correo porque estaba esperando una carta de su amigo Javier. Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy esperando una carta. Y tu desayuno está esperándote. Rápido, a desayunar. Tu carta llegará pronto, amor. ¡Pepi! ¡Ya terminé, mami! ¿Terminaste? ¿Es en serio? ¡Casi terminé, papi! Caillou quería terminar su desayuno lo antes posible para leer su carta tan pronto como llegara. ¡Gilbert! Mientras Caillou terminaba su desayuno, Rosie recogía su carta. ¿Ya llegó mi carta? Lo siento, Caillou. Seguramente llegará mañana. Yo la quiero ahora, mami. Caillou estaba muy triste porque no había llegado la carta de Javier. Pero entonces... Caillou vio que Rosie traía su carta. Rosie, ¡dame eso! Es una invitación para la fiesta de cumpleaños de Javier, pero no solo es una fiesta. Es una fiesta mexicana. ¿Y qué es eso? Se llama piñata. ¿Qué es una piñata? Bueno, es como un juego. Adentro tiene sorpresas. ¿Y qué clase de sorpresas? Si mamá te lo dice, ya no será una sorpresa, ¿o sí? Es una sorpresa muy agradable. Dime, mami. Será mucho más divertido si lo averiguas en la fiesta, ¿no lo crees? ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Leo! ¡Qué divertido! Hay globos y pastelitos con regalos. ¡Es hora de la piñata, niños! Adentro de la piñata hay una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, si golpeas la piñata lo suficientemente fuerte, entonces se romperá y lo averiguarás, Caillou. Caillou no estaba seguro de dónde estaba la piñata, pero este juego le encantaba. ¡Au! Era el turno de Clementín. Y después el de Javier. Esto está poniéndose emocionante. La piñata ya casi se rompe. ¡Yo la romperé! ¡Sí! ¡Vamos, Caillou! ¡Sí, rompela, Caillou! ¡Caillou escuchaba lo que tenía la piñata y después vio cuál era la sorpresa. ¡La piñata estaba llena de dulces! ¡Sí! Hoy presentamos la promesa de Caillou. ¡Rosie, no! ¡Oye, mami! ¡Mami, no quiero que Rosie juegue en mi arenero! Por favor, déjenme pelear, niños. Caillou, debes aprender a jugar con tu hermanita. El arenero es para ambos. Pero... Nada de peros. Ahora tengo que salir y quiero que me prometas que dejarás a Rosie jugar contigo. Caillou estaba molesto porque pensaba que su mamá era muy injusta. Después de todo, Rosie había empezado. ¿Lo prometes? Está bien. Adiós, cielo. Que te vaya bien. Adiós. ¿Podrías limpiar la cocina, por favor? ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Hasta luego. Bueno, más vale que empiece. ¿Quieres ayudarme, hijo? ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Los gatos no se suben a la mesa! ¿Por qué no sacas a Gilbert? ¡Fuera, Gilbert! ¡Fuera, Gilbert! Ahora que Caillou estaba solo, pensó que era un buen momento para jugar con sus autos. Ya está. ¿Listo para lavar, Caillou? ¿A dónde se fue Caillou? ¡Caillou! Oye, ¿no dijiste que ibas a ayudarme con los platos? Estoy jugando, papá, y no quiero que Rosie juegue en el arenero conmigo. ¿Recuerdas la promesa que le hiciste a tu mami? Tienes que compartir el arenero con Rosie. Es muy importante no romper una promesa, Caillou. ¿Por qué no dejas que Rosie juegue y tú me ayudas con los platos? ¡Quiero jugar! Está bien, Rosie. Puedes jugar con mis autos. Se divertía mucho ayudando a su papá. En especial porque solamente estaba jugando con las burbujas. Parece que necesitas que te seque también. Listo. Ahora que ya terminamos, ¿qué te parece si vamos al parque? ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque estaba en el arenero con sus amigos. También estaba contento porque Rosie no estaba destruyendo todo. Hoy vamos a ir al circo. ¿Al circo? Claro. Mamá nos llevará después de almorzar. A Caillou le gustaba mucho el circo y hacía mucho tiempo que no lo visitaba. ¡Hay una carpa gigante! Y un elefante así de enorme. ¿Vas a ir al circo también? Caillou no sabía que sus padres lo llevarían al circo. Pero de verdad esperaba que sí. Papi, ¿también nosotros iremos al circo? ¿Cuál circo, Caillou? Jason y Jeffrey van a ir al circo. Dicen que hay una gran carpa y un elefante enorme. ¡Elefante! Lo siento mucho. No sabía que había un circo en la ciudad. Pero hoy no podemos ir. Tal vez otro día, ¿sí? ¿Podemos ir mañana? Cuando mamá llegue a casa, te prometo que le preguntaré si podemos ir todos al circo. ¿De acuerdo? Mi papá prometió llevarme mañana. Puedes ir con nosotros si quieres. Caillou pensó que era una excelente idea. Ir hoy con los gemelos al circo era mucho mejor que esperar hasta mañana. Pero hay que preguntarle a mamá. ¿Lo prometen? ¡Adiós, Caillou! ¡Hasta luego! Caillou estaba muy emocionado. Estaba seguro de que hoy iría al circo con Jason y Jeffrey. Hijo, tranquilo. No comas tan rápido. Tengo mucha prisa. Jason y Jeffrey llegarán muy pronto. Caillou, por favor no hables con la boca llena. Tengo mucha prisa. Jason y Jeffrey llegarán muy pronto. ¿Ah, sí? Me invitaron a ir al circo con ellos. ¡También yo! ¡No, Rosie! Ellos son mis amigos y tú no irás. Hijito, eso no está bien. La mamá de los gemelos no me dijo nada en el parque, así que no creo que vayas con ellos. ¡Pero lo prometieron! Caillou estaba muy triste. Estaba seguro de que los gemelos lo llevarían al circo. No entendía por qué le habían prometido llevarlo y ahora no lo cumplían. Estás muy triste, ¿no es así, Caillou? ¡Es que me lo prometieron! Y yo te dije que era muy importante no romper una promesa. Bueno, creo que los gemelos te prometieron algo sin pensar, porque primero debieron preguntarle a su mamá. ¿Por qué? Todos cometemos equivocaciones. Además, son tus amigos y estoy seguro de que querían que fueras con ellos. ¡Pero yo quiero ir al circo hoy! Eso lo sé, ya iremos. ¿Dónde son ellos? ¡Hola, Caillou! Estaba muy decepcionado porque no eran los gemelos. Caillou, ¿por qué estás tan triste? ¿Sabes que el circo está en la ciudad? Vi una gran carpa cuando venía a casa. Caillou ya lo sabe. ¿Cómo les fue el día de hoy? Bueno, él me ayudó con los platos. Y dejé que Rosie jugara en el arenero, tal como te lo prometí. Sí, lo sé. ¿Ahora les gustaría ir al circo? ¿En serio, mami, ahora? ¡Rosie, rápido! ¡Vamos al circo! ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque iba a ir al circo. Y porque no tenía que esperar hasta mañana después de todo. Hoy presentamos una sorpresa para mamá. Quiero comprarle un regalo a mamá, pero no tengo idea de qué cosa le gustaría. ¿Se te ocurre algo, Caillou? ¡No, papá! Ah, necesitas ayuda. Sujeta la carriola de Rosie, por favor. ¡Hola, Caillou! ¡Mira nuestra fotografía! ¿Nos tomamos una fotografía? ¡Perfecto! ¿Perfecto? Sí, ese será el regalo perfecto para mamá. ¡Qué buena idea! ¿Esas son unas sombrillas? Sí, son para la iluminación. Hacen que la luz se refleje mejor. Hagamos que esta fotografía sea una sorpresa para mamá, ¿sí? Seguro, papá. Pero tenemos que mantenerlo como un secreto. ¿Podrás hacerlo? Sí, claro. A mamá no podemos decirle nada. No querrás arruinar la sorpresa. Así que no diremos nada. ¿De acuerdo? Hola a todos, soy Bryce. Muy bien, ahora, por favor, regálenme una enorme sonrisa. No creo que sea una buena toma. Lo intentaremos de nuevo. ¿Sonrían, por favor? Bien, tendremos que encontrar la forma de que Rosie sonría. Caillou creía saber cómo haría sonreír a Rosie. A Rosie le gusta esto. Intentaré pararme atrás de la cámara y mostrárselo. Mira el dinosaurio, Rosie. ¡Perfecto! Pueden venir a recoger la fotografía mañana temprano. Hijo, llegó la hora de recoger ya sabes qué. ¿Qué acaso no piensan contarme su gran secreto? ¡Es una... No, no! Es una sorpresa, mami. Si te la decimos, entonces no será una sorpresa. Caillou estaba muy orgulloso porque había mantenido en secreto la sorpresa. Imagino que tú tampoco vas a decírmelo. ¿Por qué no vienes con nosotros? Que llegó la hora de recoger qué. ¡Ay, gracias! Me encanta mi regalo. También fue una gran sorpresa. Gracias por mantenerlo en secreto. Ahora que ya no tenemos que guardar el secreto más, vamos a abrir nuestros labios. Hoy presentamos Caillou extraña a Sara. ¿Sabes qué parte se coloca al frente de la casa para pájaros y cuál atrás? Sí, ya sé. Por aquí entran los pajaritos. Dame ese trozo de madera. Ahora le pondré pegamento antes de clavarlo. ¿Ves? ¡Yo abro! ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! Oye, ¿qué es eso? Es la llave de mi casa y una nota de mamá. Nos vamos de vacaciones. Iremos a cuidar la casa de Sara mientras ellos no están. Veamos. Es una lista de cosas que tenemos que revisar en casa de Sara. ¿Vas a irte? Sí, saldremos de vacaciones todo el verano. ¿Pero volveré? Ven a ver lo que construimos. Está bien, pero no puedo quedarme mucho. Mira, Sara. Los pájaros entran por aquí. Hola, Sara. ¿Quieres ayudarnos? ¿Podemos pintarlo, papi? Claro que sí. Lo llevaré arriba. ¡Varé mi pintura! Estoy haciendo una serpiente. Mira, tu serpiente tiene varicela. Sara, acaba de llamar a tu mamá. Tienes que ir a casa a terminar de empacar. No quería que Sara se fuera. Quería seguir pintando la casa para pájaros con ella. Diviértete mucho, Sara. Que tengas unas lindas vacaciones. ¡Adiós! ¡Adiós, Caillou! Te veré cuando vuelva. Caillou estaba ansioso de que Sara volviera. ¡También yo! ¡No, Rosie! ¡Esto es mío y de Sara! Mami, quiero pintar la casa para pájaros con Sara. Lo sé, Caillou, pero Sara volverá en unas semanas. ¿Por qué no terminas tú de pintarla? De acuerdo. Se ve bastante bien, Caillou. Sara me ayudó también. Hicieron un buen trabajo. Apuesto a que le gustará verla cuando vuelva. Iré a revisar la casa de Sara. ¿Quieres venir conmigo, hijo? ¡Sí! ¡Mira todo esto! Lo llevaré a casa. Yo quiero hacerlo. ¿Está bien? Ahora veamos dónde está la lista de cosas que me dio Sara. No se escuchaba ningún sonido. Y Caillou pensó que era muy extraño estar en casa de Sara cuando ella no está. ¡Oh, Caillou! ¡Solo es Ollie! ¡Ven aquí, Ollie! ¡Es hora de comer! Solo una taza, hijo. Yo me encargaré del agua. Ollie se comió toda su comida. Veamos. Ya recogimos el correo. Alimentamos al gato. Hay que regar las plantas. ¿Puedo hacerlo yo? Caillou ayudó a su mamá a regar las plantas de toda la casa. Ya terminamos. ¿Y cuándo volverá Sara a casa? Caillou. Es una postal para ti. Viene de China. Es de Sara. ¿De Sara dices? Dice... Querido Caillou, estoy visitando a mis parientes en China. Me estoy divirtiendo mucho. Después dice... Quiero mostrarte mis fotografías. Por favor, dale un abrazo a Ollie. Los extraño mucho. Con amor, Sara. ¿Cuándo va a regresar Sara, papi? En unas cuantas semanas, Caillou. ¡Rosie! ¡Rosie! ¡Recibí una postal de China! Ahora vuelvo, hijo. Tengo que regar dos plantas más. Ollie, un abrazo de parte de Sara. Caillou pensaba que Sara se había ido desde hacía mucho tiempo. Le extrañaba mucho. ¿Nos vamos ya? Ajá. ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Dónde? Voy a casa de Sara, Caillou. ¿Quieres ayudarme? Ajá. ¡También! ¡Rosie! ¿Por qué no vamos todos? Mamá, la puerta está abierta. Ollie, ¿a dónde vas? ¿No te alegra verme? ¡Zara! Al fin había llegado Sara. Caillou estaba feliz de verla. ¡Caillou! ¡Nihao! ¿Qué? ¡Nihao! Quiere decir hola en chino. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber cuidado la casa en nuestra ausencia. Lo hicimos con gusto. ¿Tuvieron un buen viaje? ¡Fue grandioso! Sara, quiero mostrarte nuestra casa para pájaros. ¡Rápido! ¡Ahora tiene pájaros! ¡Espera! Tengo algo para ti. ¿Qué es esto? A ver, déjate ayudo. Es un abanico. ¡Guau! ¡Pajarito! Estaba muy contento de ver a Sara de nuevo. Hoy presentamos la camiseta de Caillou. La mamá de Caillou tenía cosas que hacer, así que esa tarde Caillou se quedaría en la casa de la abuela. ¿Listo para sorprender a tu abuela, hijo? Caillou, mi visitante favorito. ¿Por qué usas una chaqueta en un día tan soleado? Mira, abuelita. Caillou quiere mostrarte su camiseta nueva. ¿Te gusta? Es preciosa y te queda muy bien, Caillou. Yo tengo que irme. Los veré en unas horas. ¡Adiós! Mira, ahí tiene un bolsillo. Ya lo veo. ¿Por qué no entras y celebramos que tienes una camiseta nueva con unos bocadillos? Está bien. Fuimos a una tienda, abuela, y yo la elegí en un estante que estaba demasiado alto. ¡Ay, no! ¿Por qué? No te preocupes, Caillou. Fue un accidente. Abuelita, mira mi camiseta. La limpiaremos con removedor de manchas. Vamos a intentarlo. Pero antes vamos a buscar algo que puedas ponerte. ¡Me veo gracioso! Te queda un poco grande, pero te ves muy guapo con la camisa de tu abuelo. Ahora vamos a limpiar esa mancha. ¡Yo quiero hacerlo! ¡Aún sigue manchada! Lo siento, Caillou. He intentado con todo, pero la mancha no desaparece. Caillou estaba molesto. No quería volver a usar esa camiseta manchada. ¡No me gusta el jugo de uva! Ven, ponlo con la basura reciclable. Tengo una idea. Podemos reciclar tu camiseta y convertirla en algo especial. Solo tenemos que agregarle más manchas. ¿Más? Caillou no entendía lo que su abuela quería hacer. Ahora hacemos un nudo y haremos un lindo estampado. Ya verás. ¿Un estampado, dices? Ajá. Dame la camiseta. Ahora la mojamos en el jugo de uva. ¿Por qué no lo haces tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! Cuando sé que puedes ponértela otra vez y así sorprenderás a tu mamá con tu camiseta especial. ¡No luce tan especial! Pensaba que su camiseta se veía muy extraña. Deseaba poder tener su camiseta como estaba antes. ¡Caillou! ¡Ya llegó mamá! ¡Aquí estoy! ¡Caillou! ¡Tu camiseta! La manché con jugo y mi abuelita y yo la reciclamos. ¿Ves? Ahora es especial. Sí, claro que lo es. Es la camiseta más linda que he visto en mi vida. Es una camiseta única en su tipo. Nadie más tiene una igual. Caillou pensó que su camiseta se veía mejor ahora. Quería llegar a casa para mostrársela a Rosie y a papá. Hoy presentamos Una Mano Amiga. Caillou pasaba el día en casa de su abuela. Estaba muy contento porque su abuela cuidaba a Robert, su perro favorito. ¡Robert, corre! Caillou, ¿me ayudas a poner esto en esa canasta? ¿Vamos a hacer un día de campo, abuelita? No, pero vamos a salir. ¿Quieres acompañarme a visitar a unos amigos? ¿Llevaremos a Robert? Siempre lo llevo. A mis amigos les encanta verlo. Y les encantará aún más conocerte. Siempre les hablo de ti. Caillou no conocía a los amigos de su abuela. ¿Dónde viven tus amigos, abuelita? Visitaremos a mis amigos en una casa de asistencia para ancianos. ¿Qué es una casa de asistencia? Es un lugar donde atienden y cuidan a las personas mayores que ya no pueden vivir solas. Tú eres mayor, abuelita. ¿Por qué tú no vives con ellos? Yo todavía puedo cuidarme sola. Y a tu abuelo. Pero me gusta venir a visitar a mis amigos y ayudar un poco. Es divertido, ya verás. ¡Robert, espera! A Robert le encanta venir aquí. Todos mis amigos lo quieren. Sujétalo bien, Caillou. No puede correr adentro, ¿está bien? Está bien, abuelita. ¡Vamos, Robert! Preparé un sándwich para mi amigo el señor Jenkins y también le horneé unas galletas. ¿Galletas? El señor Jenkins no es el único al que le gustan mis galletas, ¿verdad, Caillou? ¡Robert! ¡Robert! ¡Robert, quieto ahí! ¡No hagas eso! ¡Siéntate! ¡Abuelita! ¿Qué es esto? Parece que los dos se enredaron. Ahora, Robert, pórtate bien. Hola, ¿cuál es tu nombre? Caillou. ¿Y quién viene contigo? Abuela y Robert. Hola, señor Jenkins. Le pedí a mi nieto Caillou que le trajera unas galletas mientras yo cuido a Robert. Sé que le causa alergia. Bueno, no se preocupen. Pasen y traigan al pequeño. ¿Ese es tu perro, Caillou? No, yo tengo un gato. Bueno, la verdad, yo le veo cara de perro. Pues me alegra mucho conocerte, Caillou. Tu abuela me habla de ti todo el tiempo. Tienes suerte de tener a una abuela como ella, Caillou. Apuesto a que te gustan mucho sus galletas, tanto como a mí. Aquí tienes. No me gusta comer... ¡Salud! Ven, Caillou. Ahora tenemos que sacar a Robert de la habitación del señor Jenkins. Adiós. Adelante. Hola, señora Molfi. ¿Cómo está? Yo estoy bien. ¡Qué gusto trajo a Robert! ¡Bien bonito! ¡Ah, claro! Y él debe ser su nieto, Caillou. Me da mucho gusto conocerte. Estaba jugando naipes. ¿Sabes jugar naipes, Caillou? ¿Te gustaría que te enseñara un juego que le enseñé a mi nietecita? Ven, siéntate ahí y te enseñaré. Caillou, ¿quieres quedarte con la señora Molfi mientras yo visito a la señora Peterson? ¡Ay, a mí me encantaría! Podemos jugar naipes juntos. ¿Qué te parece? Se sentía avergonzado con la señora Molfi. Pero de verdad quería aprender a jugar naipes. Tengo un paquete de naipes que utilizo cuando me visita mi nieta. ¿Ves? Tienen dibujos de animales. Este es el juego de memoria. Tienes que poner los naipes boca abajo sobre la mesa y elegir dos naipes que sean iguales. Mira, yo lo haré primero. Ahora es tu turno, Caillou. Lo hiciste. Eres muy bueno en esto. Es tu turno. Estaba divirtiéndose mucho. Le encantaba jugar con la señora Molfi. Y de verdad lo hacía muy bien. ¡Ganaste, hijo! ¡Gané, abuelita! ¡Felicidades! Ahora voy a dar mi clase de ejercicios. ¿Quiere venir conmigo, señora Molfi? Tal vez otro día. Ahora voy a leer un poco. Jugaremos la próxima vez que vengas, Caillou. Cada vez que gana mi nieta, siempre le doy un caramelo. ¿Te gustaría hacer un poco de ejercicio con nosotros? Es divertido. Es como un juego. Más tarde puedes comer eso. ¿Están todos listos? Respiren profundamente y exhalen lentamente. Ahora estírense lo más que puedan. Ahora sacudan todo el cuerpo. Muy bien. Sacúdanse como un perro mojado. ¡Rober, no! ¡Rober! Caillou no encontraba a Robert. Estaba preocupado porque había escapado. Y ahora Robert estaba perdido. ¡Rober! Caillou, ¿qué pasa? ¿Estás perdido? No, Robert no está aquí. ¡Descuida! No debe estar muy lejos. ¿Qué haces ahí, Caillou? ¿Encontraste a Robert? Busqué por todos lados, abuela. Ay, hijo, no te preocupes. Robert conoce muy bien este lugar. Siempre termina en un lugar donde no debe estar. ¡Rober! Creo que ya sé dónde está. ¡El señor Jenkins! ¡Adelante! ¡Rober! Te dije que Robert estaría donde no debe estar. Lo siento mucho, señor Jenkins. No hay problema. Él estaba rascando mi puerta. Creo que Robert quiere más galletas, abuelita. Te lo dije, Caillou. A todo el mundo le gustan las galletas de tu abuela. Y no debe estar. ¡ ana la verdad! Gracias por ver el video.